Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ustedes van a ver que en el canal he subido varios videos hasta el día 11, porque posiblemente por estos días, esta semanita, desde mañana lunes hasta el otro lunes, no voy a poder hacerlo. Todo está bien, estoy bien, me encuentro bien, voy a tener unos días de descanso. Y bueno, no sé si voy a tener internet, por eso yo los he grabado antes y se los he compartido, se los he subido. Ustedes los irán viendo, si gustan, como quieran, en estos días. Gracias, bueno, desearles lo mejor para ustedes, me encomiendo sus oraciones. Y bueno, seguimos en contacto, si Dios quiere, cuando tengamos señal de internet. Un cariño muy grande, muchas bendiciones a todos los que nos siguen diariamente en el canal. Y bueno, que el Señor Jesús, la Santísima Virgen María San José, en este año de San José, y el Beato Calvacutis, nuestro patrono del canal, los cuiden, los protejan a todos. Y estamos unidos en la oración y nos encontramos en cualquier momentito. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su paciencia, por su apoyo, por su oración. Y bueno, en cualquier momentito ya volvemos, si Dios así lo quiere. Muchas gracias por todo nuevamente, y que crezcamos día a día en la fe, en el amor, en la confianza. La palabra espés, que figura ahí en el canal, ustedes lo saben, R.E. son mis iniciales, Raúl Espinosa. Y la palabra espés significa esperanza. La esperanza que tenemos en el Señor que nos cuida, que nos acompaña día a día. A seguir esperando en ese Dios lleno de amor, de paz y de bendición para todos. Que así sea.